¿Me pareció oír mi nombre? Así es, mamá, te llamé. Dime dónde está mi hijo. No sé, no tengo idea. Me imagino que debe estar jugando por ahí. Los niños se despiertan temprano. ¿Pero cómo puedes contestarme una cosa así, mamá? Mamá, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Si quiere saber sobre su esposa, acabamos de empezar su tratamiento. Doctor, yo necesito ver a mi esposa. Vine acá para que usted me diera su permiso. Ayer vine durante el horario de visitas y una de las enfermeras no me dejó verla. Me imagino que usted dio la orden. Sí, no recibe visitas. Su esposa necesita descansar, señor. Aún no está preparada para hablar con nadie. Pero, ¿cuándo podré verla? Depende de su evolución. Si responde bien al tratamiento, entonces podrá verla pronto. Pero, como le dije, aún no está preparada. Señor Orhan, su esposa pasa por una depresión severa en estos momentos. No tiene conexión con la vida exterior. Se requiere mucho tiempo para superar un trastorno como este. Y si, la veo a la distancia, doctor. Por favor, no habrá problema si ella no me ve. Debe estar en el patio tomando aire fresco. Puede ver la distancia. Pero, por favor, no se le acerque. Puede ver la distancia. 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 ¡Gracias!